Música Sí, no se pudo salir el primer entrenamiento porque bueno, ayer en las pruebas me golpeé contra el paredón y se rompió bastante el auto, así que los chicos de anoche tuvieron que viajar al taller porque faltaban unos repuestos, después viajaron también a San Nicolás, hicieron todo lo que faltaba y llegaron hoy al mediodía, armamos todo y pudimos salir en el segundo entrenamiento chequeamos el auto, funcionaba bien y bueno, fuimos con esa idea de clasificar de tratar de hacer una vuelta lo más rápido posible, arriesgando creo que un poco más de lo normal fue muy cerca de la pared, creo que es la clave en este tipo de circuitos, ir cerca de la pared para ir rápido y bueno, pudimos quedarnos así con la pole ¿El auto quedó de entrada bien o hubo que trabajar mucho en el segundo entrenamiento? No, ayer trabajamos, se fue mejorando y hoy en el segundo entrenamiento cuando pusimos ya goma nueva nos marcó una tendencia y que la pudimos mejorar para la clasificación y bueno, así fue la puesta a punto del auto Buenísimo arrancar el año así, ¿no? Sí, sin duda que sí, agradecido a todo el equipo de TV Racing, FP, a FIA Argentina, a todos los sponsors y bueno, obviamente a todos los mecánicos que hicieron un gran trabajo y gran esfuerzo Largando adelante no cambia mucho que haya dos series, ¿no? Digo, el nuevo formato del turismo nacional No, largando adelante no, pero bueno, la verdad que al haber más autos también la hace un poco más complicada porque bueno, obviamente si te toca perder en alguna maniobra por ahí se pierden más puestos pero bueno, nada, trataremos mañana de ganar la serie y ver cómo se presenta el domingo a la final Qué voltón del Ever, la verdad que no sé dónde nos hizo la diferencia todavía pero bueno, fue un voltón, yo la verdad que giré con gomas nuevas en los mismos tiempos que hice ahora repetí el tiempo, el 56-2 que nos dejó segundo, yo lo repetí, era lo que había hecho en los entrenamientos pero bueno, no alcanzó, el Ever hizo una gran diferencia, felicitarlo por la poli y bueno, hay que trabajar para alcanzarlo Ahora que pudieron girar, ya van dos días de actividad ¿Cuál es el análisis que se hace? Digo, ¿qué sectores son los más complicados a la hora de poder cerrar una vuelta? ¿Qué sectores quizá se acelera más? No, la verdad que es un callejero, yo nunca había corrido en un callejero vas todo el tiempo con los dientes apretados, la verdad que no te deja respiro el autódromo y por ahí se hace complicada las curvas ciegas las curvas ciegas, yo estuve mirando por ahí cámaras a bordo del TC para ver más o menos por dónde ir y ellos hay lugares donde levantan y dan una pausa para seguir en lugares ciegos en estos autos es prácticamente a fondo, a fondo con riesgo a que se te mueva un poco el auto y pegarla a la pared así que el circuito es completo, toda la vuelta es complicado y hay que venir muy atento a no equivocarse ¿No se animaron a cambiar el gol? ¿Siguieron con el etio? No, el gol, la verdad que vamos bien, estamos trabajando con Guerini en el desarrollo de los motores y bueno, dentro de poquito creo que vamos a hacer una prueba a ver si podemos lograr los parciales que estamos haciendo hoy con el etio doblando más que nada ¡Gracias!